¡Qué onda, bros! El día de hoy estamos otra vez en esta mítica plaza, que es donde hay muchas, pero que muchas, casas de empeño. El día de hoy, pues, venimos a buscar más ofertones a montones, venimos a ver qué nos encontramos el día de hoy, ¿no? Las casas de empeño siempre nos sorprenden demasiado, así que si les interesa ver qué nos encontramos en este video, quédense con nosotros, que enseguida ¡Comenzamos! Y sí, sé que se preguntarán, ¿pero de dónde saco 100 pesos? O su equivalente, que son unos 5 dólares y me la vivo viendo memes y tiktoks. Pues vato, te tengo una solución. Honeygain es una aplicación que te paga por no hacer nada, y lo digo de manera literal. Lo que hace esta aplicación es ejecutarse en segundo plano para recolectar datos basura de tu conexión a internet. Y lo mejor de todo es que esta aplicación la puedes descargar para todos tus dispositivos, como Android, iOS e incluso PC. Esta app verdaderamente es una locura. Y mucho ojo que si te registras ahorita mismo con mi código de promoción obtendrás 5 dólares de bienvenida. Y sí, lo sé, tal vez ya lo estén pensando. Tal vez esta app no te dará para pagar una casa, pero al menos para pagar tu suscripción de Netflix, Spotify, y obviamente en las consolas de los tianguis. Y todo eso sin hacer absolutamente nada. Solo descarga la aplicación con el link de aquí abajito y empieza a ganar dinero. Bueno banda, como pueden observar, ya estoy aquí en la plaza, pero pues traigo otra vez los lentes, ¿no? Vamos a ver qué chau. En esta plaza que están viendo aquí, fue donde grabamos el video pasado, donde salió una Xbox One. Ah, no, es una serie, es una One X. Oye, esa está muy bien. A ver, vamos a dar la vuelta de las demás. Ahí había un Xbox One X en 4.800. Siento que es una oferta bastante buena, pero vamos llegando. Yo creo que vamos a dejarlo ahí un rato y ahorita regresamos. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Si tienes tu chip, amigas, ¿me puedes poner? ¿Te gusta? ¿Van a empeñar? No, ¿en cuándo tiene el Xbox One? El Xbox One es más de 3.800, puede ser con paquete, con la pantalla en 6.550. Ok, alegría. ¡Puta, qué ofertón! Y bueno, bros, pues ahorita ya hago otra cosa de empeño. Esta Efectimundo, dice que se llama. Vamos a ver qué chau. Aquí siempre tienen consolas de videojuegos. Miren, esta Nintendo Switch. Con DOC, con todo. 4.500. Y una Switch Lite, 3.600 pesos. Creo que cualquiera de las dos es buena opción. Xbox One S de 1TB en 4.600 pesos. ¿Sí dice 4.500? ¿Sí? 4.500 pesos. ¿Sí dice? Sí, ya vi. No, mira, sí, sí dice. ¿Vas a pasar? 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Una Nintendo Switch con el precio de 4.600 pesos. Que son aproximadamente unos 230 dólares. Es decir, tenemos estas dos opciones y una de estas dos nos vamos a llevar. ¿Cuál se llevarían ustedes y por qué? Yo en este caso me voy a llevar esta Nintendo Switch porque es compatible con la liberación ya que es de las primeras versiones, trae un juego incluido, viene en caja y normalmente esta Nintendo Switch así con los accesorios y todo lo que incluye está en unos 6.000 pesos mexicanos y hackeada todavía puede aumentar un poco el valor. Sin embargo, la Xbox One X podría decir que en ese precio la he visto muchas veces en Marketplace. Así que sí, en este caso me voy a llevar la Nintendo Switch. Me gustaría escuchar su opinión en los comentarios. Disculpa. 1 minuto y 37 segundos más tarde. ¿Qué incluye el Nintendo Switch que tienen ahí? Sí. Sí. Dime lo que trae. Esa trae. Una caja, se puede decir que es una caja, es muy completo y con el videojuego. ¿Sí me lo puedes dar? Sí. ¡Cállese y tome mi dinero! Ok. ¿Es que es un videojuego. ¿Es un videojuego? ¿Es un videojuego? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Es un videojuego? ¿Tú? ¿Es un videojuego. ¿Vale? 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 ¿Ya me la puedo llevar? Permíteme. ¿Y todo? ¿Ya abro? ¿Ya? ¡Alegre Dios! Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? No pierdas esta gran oportunidad. ¿Te prestamos eso entonces bien? Fue una ofertón. Y bueno, bros, pues guéchense lo que acabo de comprar. Una Nintendo Switch. Ahorita llegando la vamos a probar bien. Vamos a arreglarle los problemas que tiene. Y pues, díganme ustedes si fue una oferta. Así que pues, vamos para casa. Algunas horas después. ¿Qué onda, bros? Ya estoy aquí en la casa después de algunas horas, ¿no? Y miren tremenda joya que acabo de encontrar el día de hoy. Una Nintendo Switch que puede ser liberada. Aquí está la caja de la Nintendo Switch. Como pueden observar, sus condiciones no son muy buenas. La estética de la caja es extremadamente mala. En cuanto a lo que me incluía, venía la consola en caja con todos sus accesorios, según. Y aparte venía el juego de Lego. Este juego totalmente nuevo. Está valorado en unos 500 pesos. Así que, pues es algo. Algo es algo, ¿no? En cuanto al contenido de la caja, vamos a hacer un unboxing bastante rápido de qué es lo que nos incluye. Aquí tenemos algunos plastiquillos, como pueden observar, de los que incluye y todo eso. Creo que este es del dock. Y este es del cable HDMI, según yo. O ahorita vemos, creo que es del cargador a lo mejor. El precio de la consola estaba muy barato. Porque los Joy-Con, quiero que observen, se ven bastante mal. Ya tienen una calidad muy mala y tenían drift. Y me di cuenta de eso cuando yo la calé en el negocio. Así que sí o sí se tienen que cambiar los dos Joy-Con. Los dos Joysticks, perdón. Pero a veces se me va el pedo. Soy pendejo banda. Por si no se alcanzó a ver en la primera toma. Aquí tienen la segunda. Véanlo, se ven... Sí se ven muy mal. Pero nada que no se pueda arreglar. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! En cuanto a la consola, tiene micro rayones. Pero nada que no sea admitible. Podemos ponerle algún sticker, algún ultra skin. Podemos cambiarla de carcasa, algún protector con alguna cosa animada. Podemos hacer bastantes cosas para que esto no se vea. En sí lo importante es la pantalla. Bueno. Y si lo sé, a lo mejor se ve algo sucia. Así que la voy a limpiar. Veanlo como lo limpio con una cámara rápida. En cuanto a la pantalla, yo diría que tiene una estética bastante aceptable. No un 10, pero a lo mejor sí un 7, 5, 8, 5 más o menos. No 10, pero sí está bastante aceptable. Yo diría que pasa bastante bien. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo aquí en los comentarios qué calificación le dan. Sigamos viendo un poco el contenido de la caja. Como pueden observar, tenemos el dock a primera instancia. El dock se ve bastante bien. Tiene cosas de polvo y así. Pero como este es un terminado mate, es muy difícil que se raye. Solamente si lo arañas con unas llaves o algo así. Pero este no se raye con el polvo como con el terminado de la Nintendo Switch. Que es un terminado piano. Podría decir que tiene una estética de un 9, un 10. O sea, se ve sucio. Pero simplemente con una limpieza van a ver ahorita la estética. Pero ustedes ya verán después, ¿no? Ahorita les enseño que chau. En cuanto a las entradas y todo, lo tiene bastante bien. Normalmente esto no se chinga tan fácil. Son de guerra. Eso sí es de gánsters. De gánsters. ¿El cable HDMI? Ah, no. Aquí tenemos el grip. Qué pendejo. Como que le vi cara de cable. El grip sí se ve bastante rayadón. Sí, sí le dieron su uso. Se ve bastante rayado. Pero igual, cosas normales, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Igual, tengo de estos que son bastante más nuevos que encontré en el Tianguis. Y son completamente originales. Pero bueno, tenemos aquí uno extra. Pero, ¡hey! Las risas no faltaron, ¿eh? En cuanto al cable HDMI. Quiero observar si es el de Nintendo el oficial. Eh, ya les iba a decir. No, banda. Son de los genéricos. Gracias, señores. La sentí cerca. Pero, como pueden observar, es el cable totalmente original. Es original de Nintendo y pues sí. O sea que no viene incompleta con un cable genérico. Que pues cualquier cable HDMI le vale. Pero pues tenemos el original. En cuanto al cargador, igual tenemos un cargador totalmente original de Nintendo. Ahorita pues igual lo vamos a probar. Lo vamos a calar para ver si funciona. Y pues ya. Vamos directamente a la batalla. A dejar la consola como una consola totalmente nueva. O en una estética bastante aceptable. Vamos a ver qué podemos hacer, banda. Y a ver qué podemos rescatar de todo esto. Lo que les quería comentar, banda. Es que miren, por ejemplo. Vean cómo muevo el joystick. Y se va para todos lados. Se va para lados que yo ni siquiera le pido. Está vuelta a lock esta consola. Así que pues sí. Vamos a tener que reparar los dos joysticks. Estaba pensando que en este caso. No se puede hacer una reparación como tal. Y es que. También estas piezas ya están bien desgastadas. Chéquense. Cuando estas piezas están en buen estado. Las podemos reparar. Sin embargo, en este estado en el que están. Es mejor reemplazar. Ya que pues sí. Ya están totalmente del asco. Así que pues vamos a reemplazar las piezas. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Aquí tengo mis joysticks. Mis nuevos joysticks. Totalmente nuevecitos. Y pues vamos a reemplazar. Supongo que aquí van a ver una cámara rápida. De cómo los reemplazo. Porque ya hay muchos videos de esto. Y yo también tengo un video especial. Así que pues ahorita voy rápido a hacer todo eso. Como consejo. Les diré que cuando lleguen a comprar una Nintendo Switch. Y tengan estos problemas. O tengan drift. Les recomiendo que ustedes compren los joysticks. Se compren su desarmador Triwink. Y ustedes mismos hagan el arreglo de los Joy-Con. Ya que normalmente un técnico. Anda cobrando de 200 pesos a 350. Y la refacción en Tepito. Yo la he encontrado como desde 60 a 80 pesos. De esta forma nos ahorraremos un buen bar. O créanme. Es el ofertón. Y posiblemente con un técnico. Pagaría 5 veces más. En este caso. Como todo se trata de ahorrar. Se los dejo de consejo. Además de que no es nada complicado desmontar los Joy-Con. Créanme. Es lo más fácil del mundo. Y bueno bros. Pues ya estoy aquí aproximadamente. Unos 20 minutillos. Después de haber hecho el cambio de joysticks. Y pues. Quiero que guachen. Ya los agarra perfectamente. Ya no se vuelve loca la consola. Pero para mostrarles todo con más detalle. Y con más calidad. Voy a conectar lo que sería el dock. Miren. Ya lo tengo aquí conectado a los dos cablecillos. Y pues vamos a probarlo. Para ver si funciona. Aquí tengo la consola. Así que pues vamos a quitarle los joysticks. Y vamos a ponerla aquí en el dock. Que voy a tener aquí el S. Para que vean que son los mismos. Y vamos a darle aquí en configuración de la consola. Obviamente cuando yo lo reparé. Tuve que calarlos. Porque hay veces que igual. Las refacciones que nos venden son defectuosas. Y ahí pues. Ya tenemos que regresársela a nuestro distribuidor. O lo que sea. La gente que nos lo haya vendido. Esos bastardos me mintieron. Pero en este caso pues jalaron perfectamente. Que buena onda. Como consejo. Siempre. Ustedes siempre chequense. Los joysticks antes de cerrar. Eso les va a ahorrar mucho trabajo. Calibrar palancas. Vean. Voy a calibrarlas. Y vean. No se va. No se mueve. Le movemos. Y perfectamente. Se ve muy chulo. Se ve chulísimo. ¿Vieron? Sin drip. Y es porque son piezas totalmente nuevas. Ahora vamos a aclarar el otro. Observen. Tremenda chulada. No tiene drip. No tiene nada. Y pues es algo normal. ¿No? Pero. Eso es para mostrar que la consola ya está en perfecto estado. Como podemos observar. Tenemos todos estos juegos. Pero. Pues. Solo tenemos el juego que venía con el cartucho. Es el Lego. Nosotros lo podemos poner y lo va a leer. Sin embargo. Ellos también tenían el 3D World. Tenían el Mario Deluxe. Tenían el Donkey Kong Country. Y tenían el Mario Bros. Deluxe. Como esta consola de tener datos personales. Banda. No seamos locos. No seamos Sushi Gamare. Siempre les recomiendo formatear. Y pues voy a formatear la consola. Eh. Borrar datos de la consola. Ok. Continuar. Simón perro. Porque es lo que un hombre hace. Voy a formatear la consola porque no tiene nada que me sirva. Y aquí es donde viene lo bueno. Y les voy a decir. Las consolas Nintendo Switch actualmente en la escena del modding y de la liberación. No se como decirle para que Youtube no me capte este pedo. Pero pues a liberar tu consola para que lea juegos. No del todo legales. Vamos a dejarlo así. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Estas consolas últimamente han elevado mucho su valor. Ya que después de que pasó ese rollo de Nintendo. Y que tumbó a muchísimos hackers y todo ese pedo. Las consolas que actualmente son compatibles sin el chip físico. Están muy valoradas. Y pues sí. Esta es una de esas consolas. Banda. ¿En dónde me la fui a encontrar? Cuando yo vi que empezaba con el número de serie que van a ver acá. Este número de serie de aquí. Yo di cuenta. Esta es hackeable. Porque sí, todos al principio nos volvimos locos buscando estas consolas con este número de serie. Así que banda. Si ustedes van a comprar un Nintendo Switch. La neta fíjense en eso. No que la vayan a liberar. Pero la neta aumenta un poco el valor. Si la quieren revender. Y aparte si algún día te ves con la necesidad de no tener dinero para comprar juegos. Créeme. Es una muy buena opción. Yo tengo la mía liberada. Y pues la neta es una maravilla. Muy pero que muy chingona. La verdad. Las cosas como son. En conclusión. Aquí tengo una consola que me costó muy económica. 4.500 pesos por una Nintendo Switch. Que puede ser hackeada en caja. Con todos sus accesorios. Créanme. Es un ofertón. Y de esa palabra no estoy negociando. Ya que no sé si muchos sabrán que el negocio de las Nintendo Switch. Es vendiéndolas por separado. Por ejemplo. El par de Joy-Tons. Los puedes vender en 1.200. El Doc lo puedes vender en 1.000 pesos. O sea. Ya tan solo ya van. Ya va un buen varón a 2.200. La tableta la puedes vender en unos 3.000. Y ya tan solo con eso. Ya se recupera la inversión. Y ya se ganó. Y pues ya. A eso sumenle el juego. Súmenle el cargador. En si el negocio de las Nintendo Switch es venderlas por separado. Por eso muchas veces encuentran ustedes accesorios. Por ejemplo un cargador totalmente nuevo. Y lo venden tal cual sacado de la caja. Y es que hay gente que se dedica a comprar las nuevas y a venderlas por separado. Ya que es un negocio muy pero que muy cabrón. Ese negocio pues lo aprendí hace tiempo. Hace tiempo una persona me lo reveló. Y pues se los revelo a ustedes ¿no? Ya que si se quieren ganar un dinerito extra vendiendo Nintendo Switch. La neta. Comprense una nueva. Y vendiendo todo por separado. Van a recuperar su inversión. En este caso. Quiero que chequen el precio del dock. Quiero que chequen el precio de los Joy-Con. Quiero que chequen el precio de la tableta. Quiero que chequen el precio del juego solo. Se me cayó. Lo iba a mostrar. El precio del juego solo. Así como el precio del cargador. El precio de la caja. El precio del grip. Quiero que chequen absolutamente todo. Y van a ver que van a salir ganones. Y bueno banda. Pues ya tengo formateada la Nintendo Switch. Y pues no me la voy a quedar. Esta consola. La voy a vender. Si. Y alguno de ustedes. Muchas veces. Si por mucho tiempo. Me dicen que yo venda las consolas. Y como tal. Yo no tengo tanto tiempo para venderlas. Así que. Decidí abrir una tienda online. Y muy pronto van a tener un video especializado. Un video muy corto por cierto. En donde les voy a contar más o menos. Como va a estar el pedo. Y estas cosas se van a vender al precio. Un poco. Ya. Va a subir el precio del envío. El precio del empaquetado. Y todo eso. Pero no va a ser tan pasado de lanza. Va a ser un buen precio. En donde sigan diciendo. Fue un buen ofertón. Y aparte. Por promoción de ahorita. De estos dos meses. No sé. Cuánto tiempo vaya a durar. Yo les avisaré en el próximo video. Y por ejemplo. En el caso de que alguien compre la Nintendo Switch. Dentro va a encontrar accesorios para la consola. Va a encontrar cosas de Nintendo. Igual si tengo algún jueguillo. Igual lo voy a echar extra. Igual por ejemplo. Con un Xbox. Con tal consola. Van a haber cosas extra. En cada envío que yo haga. Y la neta. Pues espero. Y lo aprovechen. Para los primeros que lleguen a comprar. En esa tienda. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Les digo. Muy pronto van a tener el video oficial. Si les interesa. Si les llama la atención. Muchísimo. Que yo abro una tienda online. Déjenmelo saber aquí. Igual lo llevo a abrir para otros países. O yo que sé. La neta. Espero. Espero. Les guste la idea. Porque me lo llevan pidiendo. Por años. Literal. Por años. Por el tiempo que yo voy haciendo videos. De este tipo. Siempre dicen. Oye. ¿Y tu tienda? ¿Dónde vendes? ¿Tienes local? Y todo eso. Me lo piden siempre. Así que espero sus comentarios. Y ver que quieren comprar. Simplemente que comenten. ¿No? Sin más dilación. Yo soy Xpector. Aki el dios de esta basura. Y el día de hoy. Compramos una Nintendo Switch. La neta. Fue el ofertón de ofertones. Si quieres ver más videos así. Suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos. En un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemeas de existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos. ¡Vamos!